Vamos a ver una aplicación del método beta, o sea, un caso resuelto mediante el método beta. Este método, como sabemos, para valorar un activo en un mercado determinado, lo que necesitamos conocer son tres informaciones. Necesitamos conocer, por un lado, de activos, de los activos parecidos al que vamos a valorar, pues los precios mínimo, los máximos y los moda en esa zona. Y por otro lado, de la variable explicativa que hayamos elegido, también el valor mínimo de esa variable explicativa, el valor máximo y el valor moda. Entonces, conocido esto del mercado y conociendo el valor de la variable explicativa en el inmueble a valorar, pues ya podemos aplicar el método beta. Para ello, tenemos que calcular una serie de parámetros, h, p y q. Aquí tenemos el parámetro h de la variable explicativa, que se calcula con esta fórmula, y una vez calculado el parámetro h, calculamos los parámetros p y los parámetros q. Conocidos esos dos, estos tres parámetros, ya podemos ir conociendo el valor de la variable explicativa y el valor valorar, y mediante la distribución beta que podemos, que está en la asistente de funciones de la hoja de cálculo excel, situamos todos esos datos, b sub doce y b sub nueve, b sub doce y b sub nueve son, b sub doce es el valor de la variable explicativa y el valor valorar, b sub nueve y b sub diez, b sub nueve y b sub diez son los p y los q que hemos determinado, y b sub tres y b sub cinco es el valor máximo, mínimo y máximo de la variable explicativa. Bien, esta función, esta distribución beta nos da el área que los tres mil ochocientos definen dentro de la función beta de la variable explicativa. Conocida ya el área de, dentro de la variable explicativa, esta área la pasamos a la distribución beta inversa, distribución beta inversa que está b sub trece, es el área determinada anteriormente, c sub nueve y c diez son los p y los q de los precios, y c tres y c cinco son el precio mínimo y el precio máximo, y esta función distribución beta inversa ya nos da el valor mil ochocientos setenta con vintiocho de este inmueble a valorar en función de estos datos. Este sería el precio por metro cuadrado si este inmueble tiene ochenta y siete metros, pues el valor total sería el producto de ochenta y siete por el valor por metro cuadrado cientos sesenta y dos mil setecientos catorce. De esta manera, y una vez construida esta función, este mini programa, podemos utilizarlo para valorar cualquier inmueble dentro de este mercado, imaginemos que ahora tuviésemos otro inmueble a valorar en que su variable explicativa, en vez de ser tres mil ochocientos, pues fuese tres mil novecientos cincuenta. Al cambiar la variable a valorar, automáticamente nos aparece el precio nuevo aquí. También este mismo programa nos puede permitir para trasladarnos a otro sector en el cual las variables explicativas y los precios sean distintos, lo que tenemos que hacer es cambiar las variables explicativas, cambiar los precios, los máximos, mínimos y moda de tanto de la variable explicativa como del precio y automáticamente tendríamos rediseñada la función para aplicarla en ese sector. Como vemos, es una manera muy sencilla de aplicar el método beta mediante la hoja de cálculo externo.